¿Qué es el Liverpool Suite? Pues ahí vamos a tratar de dar las gracias a esas canciones tan maravillosas, recordar un poco esos momentos que han sido parte de todas nuestras actuaciones. Siempre hemos hecho una versión o del Imagino, del Stand By Me o del Yesterday. Les da las gracias a unos grandes maestros que sin ellos difícilmente entenderíamos el pop y la música que estamos haciendo hoy. Estamos atravesando no solamente una crisis económica, sino una gran crisis de valores y de comunicación. Y ves por ahí en los bares, en los restaurantes, todo el mundo hablando con sus móviles, no hablan entre ellos y dicen tonterías, nos decimos tonterías. Está difícil todo y bueno, el teatro, el cine están atravesando un momento delicado y más cuando encima desde los poderes culturales pues se ponen impuestos tan revolucionariamente terribles como IVAs de 21%. Difícilmente así se podrá ayudar a la cultura y esto no es entretenimiento, esto es cultura, es arte, es el ser humano. Es lo que nos diferencia de la monachita. Entonces, como eso es lo que nos diferencia, deberíamos de potenciarlo un poquito más. Yo creo que en ese sentido está todo un poquito descuidado. Quedarnos mudos o mirar para otro lado no es lo más aconsejable. Hay que ponerse las pilas y no hay que dormirse y trabajar y no bajar la guardia, ¿no? Y si hay que rebelarse un poquito, pues hay que rebelarse, ¿no? No digo rompiendo ni quemando nada, pero contestando un poquito y si no en clave de música. Si no que se lo pregunten a Dylan o a John Lennon, ¿no? Son tiempos duros para la lírica. ¡Gracias!